Hola, soy Fernanda Ríos y hoy te invito a descubrir cómo las texturas transforman los espacios, creando ambientes llenos de vida y personalidad. Cada textura cuenta una historia, desde la suavidad del terciopelo hasta la rusticidad de la madera natural. Juntas, crean una sinfonía visual y táctil que despierta nuestros sentidos. Estos contrastes enriquecen nuestros hogares, haciéndolos más acogedores y estéticamente complejos. En la sala, la recámara o incluso el baño, las texturas añaden profundidad y dimensión. No se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes al tocar y experimentar cada espacio. Las texturas son el alma del diseño interior, invitándonos a explorar y a conectarnos con nuestros espacios de maneras únicas. Con cada elección, damos un paso hacia la creación de nuestro refugio personal. Soy Fernanda Ríos y ha sido un placer guiarte en este viaje sensorial.